Allá en la Europa Allá en la Europa Con la niña y con él En su cabeza Rosita y un clavel Si tú me quieres Yo también te querré Los dos un gustito felices Vamos a hacer Si tú me quieres Yo también te querré Los dos un gustito felices Vamos a hacer Si tú me quieres Yo también te querré Los dos un gustito felices Vamos a hacer Pero hay sí, sí, el amor y la mujer Son dos cadenas que no se pueden romper Pero hay sí, sí, el amor y la mujer Son dos cadenas que no se pueden romper Pero hay sí, sí, el amor y la mujer Son dos cadenas que no se pueden romper Tres pasos para adelante Tres pasos para atrás Tres pasos para un lado Y para el otro Tres pasos para atrás Tres pasos para un lado Y para el otro Tres más Tres pasos para adelante Tres pasos para atrás Tres pasos para un lado Y para el otro Y para el otro Tres más Las folias son las flores De siete ramos preciosos De siete ramos preciosos Que crecen en las canarias Un jardín maravilloso Que crecen en las canarias Un jardín maravilloso Las folias son las flores De siete ramos preciosos Siempre dice mi conciencia Que lo nuestro Que lo nuestro Ni existió Que lo nuestro Que lo nuestro Ni existió Ella no sabe que yo me enamoré de tu ausencia Ella no sabe que yo me enamoré de tu ausencia Siempre dice mi conciencia que lo nuestro ni existió Ella no sabe que yo me enamoré de tu ausencia Ella no sabe que yo me enamoré de tu ausencia Ella no sabe que yo me enamoré de tu ausencia Cantándome el arrojón Mi madre a mí me dormía Muchísimas gracias Buenos días, primero que nada Somos la agrupación Folclórica Ágora Somos de aquí de Las Palmas Gran Canaria Y nos acompaña y estamos encantados con el cuerpo de baile ANSAR Ellos vienen de la ciudad de Telde Estamos pues compartiendo este rato con ustedes Esperemos que disfruten mucho de este rato Como nosotros disfrutamos también Pues de ofrecer lo que tenemos y lo que hacemos Hemos empezado con un ciote de la isla de La Palma Y hemos ahora interpretado una folía del baile de la isla de aquí de Gran Canaria Vamos a continuar, vamos con una berlina Seguimos, o nos vamos a la isla de La Palma Nosotros nos encanta Y seguimos en la isla de La Palma Con La Berlina Para bailar La Berlina Se necesita salero Unas buenas pantorrillas Y un trajecito bolero Para bailar La Berlina Se necesita salero Una buena pantorrilla Y un trajecito bolero Yo le llevo a mi morena Las flores que voy cortando Y este ramito es la misma La berlina voy cantando Para bailar La Berlina Se necesita salero Una buena pantorrilla Y un trajecito bolero El baile de La Berlina Hay que saberlo bailar Mover la espalda con gracia Y no perder el compás Para bailar La Berlina Se necesita salero Una buena pantorrilla Y un trajecito bolero Para bailar La Berlina Hay que tener alegría Ser galante con la alegría Ser galante con la dama Y moverse en harmonía Para bailar La Berlina Se necesita salero Una buena pantorrilla Y un trajecito bolero Y un trajecito bolero Y un trajecito bolero Y un trajecito bolero ¡Solero por un trajecito bolero! ¡Solero por un trajecito bolero! ¡Gracias! Mi primo el de Basilisa, con el cuerpo engarugao, a correr los carnavales, de la costa ha llegado, de la costa ha llegado. Mi primo el de Basilisa, con el cuerpo engarugao, la batea al gonfio, yo la traigo aquí, el que quiera gonfio, me lo pide a mí, me lo pide a mí, me lo pide a mí, la batea al gonfio, yo la traigo aquí. Desde que llega febrero, los marinos van llegando, y para los carnavales, los buches se van hinchando. Los buches se van hinchando, los buches se van hinchando. Desde que llega febrero, los marinos van llegando, la batea al gonfio, yo la traigo aquí, el que quiera gonfio, me lo pide a mí, me lo pide a mí, me lo pide a mí, la batea al gonfio, yo la traigo aquí. Leitos en las cuatro esquinas, la salsa del carnaval, ya se escuchan los buchasos, por toita la ciudad. Por toita la ciudad, por toita la ciudad. Leitos en las cuatro esquinas, la salsa del carnaval, la batea al gonfio, yo la traigo aquí, el que quiera gonfio, me lo pide a mí, me lo pide a mí, me lo pide a mí. La batea al gonfio, yo la traigo aquí. Ya se van los carnavales, cosa buena, poco dura. La batea al gonfio, yo la traigo aquí, el que quiera gonfio, me lo pide a mí, me lo pide a mí. Me lo pide a mí, me lo pide a mí, la batea al gonfio, yo la traigo aquí. Algunas veces despierto. Algunas veces despierto, soñando que estás conmigo. Y solo son pesadillas, de tanto soñar contigo, de tanto soñar contigo. Que sí, que yo te quiero, que tú ya lo sabes, que tú ya lo sabes, que tú tienes la culpa, tienes la culpa de todo mi madre. Yo no canto por cantar, yo no canto por cantar, ni porque mi voz sea buena. Tanto porque soy canaria, porque lo llevo en las venas, porque lo llevo en las venas. Que sí, que yo te quiero, que tú ya lo sabes, que tú ya lo sabes, que tú tienes la culpa, tienes la culpa de todo mi madre. Tengo un lunar en la cara, tengo un lunar en la cara, que me lo hizo el cariño. Que sí, que yo te quiero, que tú ya lo sabes, que tú ya lo sabes, que tú ya lo sabes. Que tú tienes la culpa, tienes la culpa de todo mi madre. Por cantar la malagueña. Por cantar la malagueña, en la puerta de una ermita, me dieron cuatro pesetas, y un barro de agua bendita, en la puerta. Que sí, que yo te quiero, que tú ya lo sabes, que tú ya lo sabes, que tú tienes la culpa, tienes la culpa de todo mi madre. A lo que yo te quiero, que tú tienes la culpa, tienes la culpa, ya lo sabes, que tú ya lo sabes, que tú ya lo sabes. Anoche no lo cogí, pero en canoche no lo cogí. Aquel donde tú me veas posea una gran fortuna, es vivir en esta isla llamada fuerte ventura. Dile a tu madre, mi niña, que si quieres ser mi suegra, y si te dice que no, dale veneno y que muera. Tienes caminar de pavo, remeneo de gaviota, y en esta lección atalada que no te cae en la boca. El bolsillo traigo roto, no me das la mano, Irene, me pongo en un cuartillo, no arranco. Qué contenta sabe a ti, grita que se vuelve loca, porque le salió la boca debajo de la nariz. Mariquilla, ponte un moño y verás que bien te está, yo se lo puse a mi burra, la sacaron a bailar. La cascara guarda el palo y a la cabeza el sombrero, la isla de fuerte ventura la cuidan los majoreros. ¡Oh! 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 El Sorondongo, dongo del fray, lo manda al reguello a bailar. Y salga usted, y salga usted, y salga usted que la quiero ver, brincar y saltar por el aire, este es el Sorondongo del fray. Busque compañía, busque compañía, porque a este niño le gusta la taña. Dejenla sola, sola bailando, porque a esta niña le gusta el fandango. Y salga usted, y salga usted, y salga usted que la quiero ver, brincar y saltar por el aire, este es el Sorondongo del fray. El Sorondongo, dongo del fray, lo manda al reguello a bailar. Y salga usted, y salga usted, y salga usted que la quiero ver, brincar y saltar por el aire, este es el Sorondongo del fray. Busque compañía, busque compañía, porque a esta niña le gusta la taña. Dejenlo solo, solo bailando, porque a este niño le gusta el fandango. Y salga usted, y salga usted, y salga usted que la quiero ver, brincar y saltar por el aire, este es el Sorondongo del fray. Musa, grita, muy picaro, sube a la torre a replicar, y se encontró casualidad, con su vecina la devota soledad. ¿Y qué pasó? No pasó nada, que las campanas se le echaron a doblar, ¿y qué pasó? No pasó lo natural, tirin, 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 tirin. Musa, grita, muy picaro, muy picaro, Un sacristán fue picaro, subió a la torre a replicar, y se encontró casualidad, con su vecina la devota soledad. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? No pasó nada, que las campanas se le echaron a doblar, ¿y qué pasó? No pasó lo natural, tirin, 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 tirin. ¿Y qué pasó? No pasó nada, que las campanas se le echaron a doblar, ¿y qué pasó? No pasó lo natural, tirin, 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 tirin. Subí a la azotea, a tener la ropa, me encontré un ratón, caramba, bailando la folga, baila la porquita, baila la porquita, baila la porquita, caramba, que la baila bien. Sube a la azotea, por segunda vez, me encontré un ratón, caramba, bailando al revés, baila la porquita, baila la porquita, baila la porquita, caramba, que la baila bien. Lo cogí por rabo, lo tira al barranco, y el ratón siguió, caramba, la porca, bailando. Baila la porquita, baila la porquita, baila la porquita, caramba, que la baila bien. Cuando salí de La Habana, de nadie me lo pedí, solo de un perrito chino, que andaba detrás de mí. Como el perrito era chino, un señor me lo compró, por un poco de dinero, y una pota de charol. La potita se rompieron, y el dinero se acabó, adiós perrito del alma, adiós perro de mi amor. ¡Aplausos! 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 Dicen que la esperanza mantiene al hombre, y yo con la esperanza no estoy conforme, y yo con la esperanza no estoy conforme. ¡Aplausos! Seguiré a mí, morena, por donde vaya. ¡Aplausos! 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 Tengo el consuelo, de saber que tú sabes, que yo te quiero. Tengo el consuelo, de saber que tú sabes, que yo te quiero. ¡Aplausos! Con un pie en el estribo, y otro en la arena. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y otro en la arena, se despide un amante, de su morena. señores bailadores, pongan cuidado, pongan cuidado, pongan cuidado, que ya las seguidillas se han terminado. Ella la seguiría. Ella la seguiría. Y los pueblos cercanos escuchan los simples bolías cantar. Marchan todos mis pesares y todo mi cuerpo comienza a bailar. Y yo ya me vuelvo loco, pues bolías yo quiero cantar. Qué bonita, bonita es mi tierra, qué bonitas son las malagueñas. Quítete aquí, quítete allá. Qué bonita, bonita es la isa, qué bonitas son las seguidillas. Quítete aquí, quítete allá, qué felicidad, qué alegría estos cantos me dan. A mí me gusta la bella, botaje de perro y el mojo picón. A mí me gusta el sancollo, tabaco, vicino, cejines y rojo. Venga hacia los tulipanes, que los tocadores se quieren marchar. Y bailaremos la isa, que la taifa yo quiero empezar. Qué bonita, bonita es la isa, qué bonitas son las malagueñas. Quítete aquí, quítete allá, qué felicidad, qué alegría estos cantos me dan. Quítete aquí, quítete allá, qué felicidad, qué alegría estos cantos me dan. Si de las amarillas, si de las amarillas o de las verdes, o de las verdes, niña, o de las verdes. No quiero que me digas, no quiero que me digas, si tú me quieres, si tú me quieres, niña, si tú me quieres. Con las seguidillas no hay otro baile, no hay otro baile. ¿Quién va a salir del cuervo? ¿Quién va a salir del cuervo? ¿A quién las baile? ¿A quién las baile, niña? ¿A quién las baile? A cañas seguidillas nadie me gana, nadie me gana. Hasta porventura, hasta porventura, llegó mi fama. Llego mi fama, niño, llegó mi fama. Así es como se bailan danzas antiguas, danzas antiguas Señores me despido, señores me despido Con seguidillas, con seguidillas niñas, con seguidillas Señores bailadores pongan cuidado, pongan cuidado Que ya las seguidillas, que ya las seguidillas se han terminado Se ha terminado niños, se ha terminado De una esquina a la otra, del pecho al suelo Aquí vengo, no cabe lo que te quiero Lo que te quiero, niña, lo que te quiero De una esquina a la otra, del pecho al suelo Viene la isla canaria de mi tierra De mi tierra, un revoltillo Viene la isla canaria de mi tierra De mi tierra, un revoltillo La pena de la guitarra, la alegría La alegría La alegría Del gimpsillo La pena de la guitarra, la alegría La alegría Del gimpsillo Eres como rosa de rosal, flagrante y bonita Hay que acariciar y no apretar, porque esto se pica Hay que acariciar y no apretar, porque esto se pica Eres como rosa de rosal, flagrante y bonita La virgen del pino reina En toda la gran canaria La virgen del pino reina En toda la gran canaria En toda la gran canaria Desde la orilla del mar Hasta el roque del ventaigal Desde la orilla del mar Hasta el roque del ventaigal En su ronda el gofio yo lo traigo aquí El que quiera el gofio me lo pide a mí Me lo pide a mí, me lo pide a mí El surrón del gofio yo lo traigo aquí Cantar, cantar cada día Cantar siempre hasta la muerte Cantar, cantar cada día Cantar siempre hasta la muerte Cantar siempre hasta la muerte Cuando en el cantar se vierte, cuando en el cantar se vierte, cantar siempre hasta la muerte. Quiero que te pongas la mantilla blanca, quiero que te pongas la mantilla azul, quiero que te pongas la recolorada, quiero que te pongas la que sabes tú, la que sabes tú, quiero que te pongas la mantilla blanca, quiero que te pongas la mantilla azul. Somos costeros, mareando velas, largando el viento, la rumba entera Y el charro, mento, brillero, curronera, con curón Hoy nos cansamos, jardina fresca, hoy pregonamos, viva la fiesta El charro, mento, brillero, curronera, con curón El rojo que no pica, compadre, porque es peje de altura y perea Pero déjalo estar que yo tengo, buena línea y carta de la buena Es Moreno, mi niño, y tan alto, que no pasa su mundo esa puerta Yo soy chica y también morelita, ventralita, cintura y dispuesta Somos costeros, mareando velas, largando el viento, la rumba entera El charro, mento, brillero, curronera, con curón A él le toca pescar en el agua y me toca pescar a mi tierra Esta noche en el agua y después lo entra en la iglesia Yo no tengo la culpa, compadre, de quererla y querer que me quiera San Cristóbal la tiene toita, el en raro empezó con su fiesta Somos costeros, mareando velas, mareando el viento, la rumba entera El charro, mento, brillero, curronera, con turón Hoy nos cantamos, sardina fresca, hoy pregonamos, viva la fiesta El charro, mento, brillero, curronera, con turón ¡Gracias!